Puntualmente, Francis, aquí en el sector conocido como el reventón, y quiero mostrar algo. La astucia de este conductor hizo lo que debería de hacer, evitar bajar todo este sector. Ahí hay una parte donde se logra ver la huella donde el conductor de esta pesada rastra, en vez de agarrar toda la carretera hacia abajo, aquí en el reventón, se vino por este sector. Aquí están las huellas y vino a hacer exactamente esto. Esto se llama agilidad, se llama profesionalismo del conductor de la rastra. Para evitar una desgracia, para evitar algo peor, lo intrépido, podemos analizarlo así, y el conductor de la rastra no se fue hacia la parte de abajo, sino que hizo esto. Lo dejó venir hacia este punto para evitar colisionar contra otros vehículos o colisionar con autobuses o carros particulares. Hizo lo correcto, hizo lo debido. Y todo podría indicar que esta rastra perdió los frenos, perdió todo el sistema de frenos y se vino a estrellar, a detenerse prácticamente en esta área de monte, en esta área de zacate. Porque aquí podemos ver todo el motor totalmente destruido. Pero que aquí es de aplaudir la pericia del conductor. Sintió que el sistema de frenos lo perdía y que el atorador, como le conocen a estas rastras, el atorador es un sistema que algunos le llaman compresión. El atorador es cuando un vehículo viene bajando una cuesta, un vehículo grande como este. Para que no caliente, lo que hacen es que ponen el atorador. Vamos a ver, aquí tenemos las imágenes del dron. Esto es la carretera CA5, exactamente en el punto de El Reventón, conocido como El Reventón. Ya para llegar a Marateca. Y vean ustedes, cargada la rastra, miren, en su totalidad cargada. Y aquí, gracias a Dios, no se dio. Vamos a ir al otro lado, Edín. Porque las imágenes del dron también nos muestran desde arriba que prácticamente toda la carga ha caído en este punto. Vamos a ir hacia el otro sector. Gracias a Dios, nos dicen por acá que el conductor está bien. Las imágenes del dron de Televisentro nos muestran qué parte es exactamente aquí en la CA5. Y es exactamente, vamos por acá, Edín, porque aquí está todo el material. Y aquí se logra ver donde el conductor hizo la pericia para no ir hacia la parte de abajo. Oficial, buenos días. En vivo para los noticieros. Bueno, no pueden hablar. ¿Ustedes, Matamoros? ¿Clase 1, Matamoros? Tampoco pueden hablar. Bueno, vamos a ir por acá. Porque esta es la CA5. Exactamente el sector del Reventón. Aquí, exactamente, mira, Edín. Esa rastra nos muestra que aquí venía bajando esta rastra. Y prácticamente, vamos a ver si los compañeros nos ayudan con el respectivo retorno. Y acá, esa rastra viene haciendo esto. Bajando exactamente aquí. Bajando aquí. Y al ver que el sistema de freno venía calentando, la inteligencia de este conductor le hace y le indica que tiene que salir hacia el otro lado. Porque aquí el sistema, el atorador, como le dicen, o la parte también, como le dicen, el sistema de frenos. Ahí está el conductor adentro del carro, miren. Está bien el amigo. Anda con camisa roja. Ahí está, al interior del carro. Y está ya sacando algunas de sus pertenencias. Teléfono celular. Amigo, buenos días. Gracias a Dios, está bien, ¿verdad? Sistema, no podemos acercarnos aquí, mire, Dean, porque el hombre, es lo que aplaudo yo. La pericia de un conductor profesional. Vamos a ver, no podemos entrar porque aquí hay cachito. Y la espina cachito es delicada. Para hablar con este hombre, ah, mire, no podemos llegar, estamos. Ya venía calentando. Claro, mire, usó puchica. Vamos a ver, Dean, venga. Vamos a ver acá. Ahí está el dron mostrando. El hombre nos dice que sí, que él hizo la pirueta para no lograr pegar. Vamos a ver aquí, mire, Dean. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Si hay móviles, mire. Aquí no, aquí nos podemos ir, mire, aquí nos traga para abajo, para llegar hasta donde el conductor de la rastra. Pero, como en noticieros hoy mismo también, sacamos curso de tesón. Ya estamos acá, mire. No hay problema, ya logramos llegar hasta el camarote. Y del camarote, mi amigo, no hay de dónde agarrarse aquí, va, porque quiero felicitar su testimonio por lo que hizo de tirar la rastra acá. Pero es difícil, porque aquí sí hay bastante sacate. Qué lástima, no podemos llegar hasta allá. Mire, aquí está el camarote. Y no se puede llegar. Bueno, lo importante es que el conductor está bien. Y ya nos ha confirmado, mi amigo, entonces, el sistema de frenos venía caliente y lo que hizo fue tirarlo hasta este sector. Para evitar una desgracia más, ¿verdad, mi amigo? A ver si gritamos ahí, mire. Sí, hermano. Sistema de frenos, ¿verdad? Para evitar una tragedia, nos diría acá, porque no, no iba a matar un montón de gente adelante. Usted viene bajando el reventón, siente que el carro viene caliente, aún con el atorador, ya viene para abajo. Ya no lo iba a detener ahí para abajo. Pero gracias a Dios, todo bien, su material se retoma, hermano. ¿Ve a evitar una desgracia? Una desgracia, porque ha ido rapidito adelante, montando pasajeros. Y peor lo que diría acá. Bueno, mire, gracias a Dios. Experiencia de un conductor. Experiencia de conductor. Él dice que venía bajando esta caída acá, el reventón, esta parte de arriba. Pero, al llegar acá, comenzó a sentir que el carro, que la rastra ya venía calentando. Entonces, para evitar ir cuesta abajo, hacia allá, la pericia como conductor le dice, busquemos un lugar donde meternos. Y fue exactamente en este sector donde se vino a meter cargado esta rastra, mire. Pero lo material, mire Aldo Enrique, ¿se acuerda cuando ponía...? Bueno, vamos a recuperar la comunicación con Francisco Zúñiga. La pericia se encuentra en la CA5, en mediaciones de la aldea El Reventón. La rastra ha quedado prácticamente orillada ahí en el solar aledaño a la calle. José Francisco, volvemos contigo. Gracias, Aldo Enrique. Y aquí podemos mostrar que la pericia del conductor evita prácticamente algo más grande, de un archivote peor, como se logra ver, pues prácticamente ya solamente tiene que venir el propietario de la compañía naviera y retirar la rastra de este sector. Lo que está pasando aquí en la CA5 exactamente, gracias a la conducción y pericia de este conductor, no se hizo una tragedia más. Las imágenes de Luis Alemán y las imágenes del don de Raúl Varela... Ay, Aldo Enrique, mire qué bonito no es haber sido Boy Scout para hacer estas cosas. Bueno, gracias a José Francisco Zúñiga, ha sido una mañana de accidentes. Gracias a Dios, solo daños materiales. Solo daños materiales, sí. Pero, bueno, cada mañana estamos reportando alrededor de que por lo menos 5 o 6 accidentes accidentes entre las 7 y las 9 de la mañana, por lo menos 5 o 6 accidentes todos los días. Todos los días, es que han incrementado en las últimas semanas y no solo ello, el fin de semana hay muertos, muchos muertos por accidentes de tránsito. Por ello hay que conducir con prudencia porque uno no sabe lo que se puede encontrar, como dicen, uno no sabe lo que se puede encontrar en las calles o carreteras. Así que hay que mantener la prudencia, estar alerta, porque hay que prevenir, hay que prevenir cualquier accidente de tránsito y las consecuencias que esto conlleva. Gracias, Francisco, desde la CA5.